Hay nuevas informaciones, nuevas revelaciones que tiene nuestro equipo aquí de La Quinta Pata en torno a la terrible tragedia que ocurrió en San Cristóbal. La explosión de... se dice que un tanque de gas de unas 500 libras en una empresa de fabricación de plástico. Esas son las informaciones... Más bien de reciclaje. De reciclaje, pero que se trabaja con el plástico. De empresas de plástico, sí. Básicamente, esa es la información que uno tiene. Todo... yo no sé si todo lo que vamos a decir es extraoficial, porque todavía las autoridades no han dado una... Sí, va a ser extraoficial, evidentemente. Todo es extraoficial, pero como sabemos... Eso no está en los periódicos, lo que tú acabas de decir ahora. No, porque trascendió los periódicos que supuestamente era de una panadería, porque hay una panadería afectada. Sí, la panadería... Pero el origen es de la... El origen. De la empresa de plástico. Exactamente. Donde explotó. Ahora, lo curioso es que según tengo información de algunos moradores cercanos, me dicen que el dueño del negocio de la fábrica de plástico estaba intentando desmontar el tanque de gas. Bueno, eso es cierto y hay una imprecisión. El dueño vive en Puerto Rico y no lo conoce nadie en esa zona. Dice el dueño... La administración era la que estaba tratando de desmontar el tanque de gas de 500 libras y usaron a un soldador que evidentemente no tenía el conocimiento adecuado para hacerlo. Y fue la primera víctima y fue quien ocasionó entonces la tragedia. Lo curioso de esto, para que volvemos todos juntos, es que la información que tengo también es que el área donde estaba instalada la fábrica de plástico no pertenece al propietario que está supuestamente en Puerto Rico. Es una propiedad, supuestamente, la información que tengo extraoficial, que pertenece al Estado. Léase que es propiedad del ayuntamiento. La estructura era el mercado. Correcto. Conocido como el mercado viejo de San Cristóbal. Entonces, tengo otras informaciones, que es que ahí supuestamente el día de hoy se iba a dar un picazo para iniciar una obra de construcción local. Un estacionamiento público se iba a construir ahí. Entonces, se iban a coger esas zonas específicamente para hacer un estacionamiento, construir un estacionamiento público. Y hoy se iba a hacer el picazo. Pero aparte de que se iba a hacer el picazo hoy, había una convocatoria a protesta por eso. Porque la gente de San Cristóbal lo que le quería exigir a la alcaldía era la reconstrucción del mercado, no un parqueo. Entonces, ahí viene, se involucra un tema de autoridad, porque inclusive se supone que hoy iban a contar con la presencia del ministro de la República de la Igna Ascensión, que iba a dar el inicio, el picazo de honor, ¿no?, para iniciar la obra del parqueo. Entonces, ahí tenemos, según yo, veo diferentes cuestionamientos. Porque eso se me parece mucho a lo de Poliplaza. ¿Recuerdas lo que pasó en Poliplaza, aquí en la capital? 2018. 2018. 2018, la explosión también de una fábrica que tiene que ver con plástico. Murieron muchas personas. Eso se manejó con mucho hermetismo. Al principio, la cobertura fue inminente. Lógica, porque fue una tragedia muy notable. Claro, todo el mundo se cubrió, que explotó, que muchos heridos, salieron las imágenes del cuerpo quemado completo. Eso se cubrió varios días. Vino el pleito entre el dueño y otro, creo que el de Tropigazo, Propagazo. El de Propagazo. El de Propagazo. El de los famosos tambores. Sonarán tambores de guerra. Correcto. Discutiendo con el propietario de Poliplaza. De Poliplaza. El Manuel Díez Cabral. Sí, entonces, ¿qué pasa? Hay que decir que aparentemente esta tragedia de San Cristóbal es mayor que esa que están mencionando ustedes. Sí, sí, pero extraoficial, porque a eso iba con el tema de Poliplaza. Poliplaza, al final, yo nunca no vi una información concluyente. O sea, definitiva, mireme, aquí pasó esto, se originó así, los responsables son Juan y Pedro, y murieron tantas personas. ¿Tú viste eso? Yo no vi esa información concluyente. No, yo lo único que me recuerdo es que donde dice Propagazo, ¿cómo es? Poliplaza. ¿No te acuerdas la famosa frase? No, tú pones, donde dice Propagazo, pon Tropigazo, una vaina así. Sí, la otra compañía, que no tenía que ver fulano. Tú me entiendes, o sea, el audio que se filtró. Sí, que se filtró, pero eso lo tumbaron de los medios. Cuando eso fue cayendo en preponderancia, porque habían otras noticias, se quedó en una nebulosa, ¿no? Esa murió en el ciclo normal de noticias. Un ciclo que tú sabes que las noticias siempre tienen ramificaciones. Ahí le cortaron ramificaciones inmediatamente. Ahí hay injerencia de los dueños, de los responsables de esa tragedia. No quizás de los culpables, pero sí de los responsables. Yo laboraba en un canal de televisión y era el director, el director no, era el productor ejecutivo de una emisión de un noticiero. Y teníamos que cubrir, hicimos una entrevista a una persona afectada, a una familiar, a una persona de los muertos. Sí. Nosotros no tumbaron la entrevista. No es lo que digo, o sea, hay una injerencia. No tumbaron la entrevista. Un movimiento de dinero. Dejen esa vaina así, corten esa vaina, ta, 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 vamos, otro tema. ¿Qué es lo que yo espero? Que yo espero que no pase eso ahora, porque en Poliplaz, ahí se movió una influencia, un poder, hasta amenaza, escuche yo, que le hicieron algunos periodistas, callando voces con dinero o a la mala. Y nosotros conversábamos antes de grabar, Mario, ahí hay cientos de muertos. Claro. Y eso nunca se va a aclarar. Nunca. Con la de San Cristóbal, ahora tenemos ese tema. Primero, ¿qué hace una empresa de plástico funcionando en un espacio público? O sea, eso quiere decir que la alcaldía, esta gestión, la pasada, pero esta gestión tiene tres años, o sea, le dio en Contuberno, le dio el permiso a esa gente que operaran ahí. No, no tenían permiso. ¿Cómo? ¿Tú me entiendes? Peor todavía. No, pero que es peor, porque la alcaldía tiene tres años ahí, o sea, ¿cómo tiene una empresa operando de plástico ahí? Tanto tiempo y tú no la supervisas, entonces, ¿quién le dio el permiso? ¿Cómo obtuvo el acceso a ese espacio? Esa es la pregunta, el acceso, porque permiso no había, fue un acceso. No, pero tú dices que no hay permiso legal. Exacto. Sí, pero que... Eso quiere decir que no hubo inspección, no hubo ninguno de los procesos que garantizan que se instale adecuadamente. Eso quiere decir que obviaron eso a propósito. O sea, calcula, tú tienes un gobierno local, un ayuntamiento, ¿verdad? Que tiene tres años ahí gestionándose. Lo mínimo que va a hacer es ubicar los espacios que controlan y es un espacio público del ayuntamiento. Desde que hay una gente metida ahí, aunque sea un vagabundo durmiendo ahí, ya el ayuntamiento lo sabe y van y lo sacan. Entonces, tú tienes una fábrica de plástico, una procesadora de plástico, funcionando ahí, la alcaldía lo sabe. A mí no me dan con cuenta, no hay forma de que yo no tenga enterado de eso. Ahora, ¿qué tráfico de influencia había ahí que dejaron operar esa fábrica de plástico de manera irregular? Evidentemente, saltándose todos los protocolos, todos los procedimientos legales. Porque inclusive, si se iban a la permisología, no iba a calificar para estar instalada ahí porque eso era un mercado. Y mira la tragedia que hay porque es una zona habitable con mucha gente. Hay muchas víctimas de alrededores. Estamos hablando, me decía Edwin, de una pareja de esposos en un negocio aledaño. Explotó así, pan, o sea, no se sabe, los restos, estilo película, ¿no? Nada quedó de esa gente. Nada quedó de ellos. Estamos hablando de que los afectados no solamente son las víctimas que estaban dentro de la fábrica trabajando, sino todas las zonas aledañas, vecinos, moradores, transeúntes, hay vehículos quemados o calcinados que estaban alrededor de esa fábrica de plástico. Vehículos con personas adentro. Claro. Entonces, hay una responsabilidad legal que recae en el ayuntamiento de San Cristóbal. Una pregunta, ¿se sabe lo que originó esto? ¿Hay alguna hipótesis de lo que...? No, no, lo que dijimos, lo del soldador. Que el propietario o el administrador del negocio, ¿verdad? Cuando, porque te dije que estaba pautado para hoy dar un Picasso para inocular una obra. Ahora, evidentemente, esa gente le van a desalojar de ahí para construir su obra. Mire, fulano, vamos a hacer una obra, tiene que salir de ahí, de la fábrica de plástico. Ah, porque querían quitar la... le iban a quitar la fábrica de plástico. No la fábrica de plástico. El edificio era el mercado viejo de San Cristóbal. Entonces, se iba a demoler para construir un parqueo municipal. Parqueo que es realmente necesario. Yo entiendo que la gente prefiriera en el mercado... Ahí se iba a afectar la fábrica de plástico. Se iba a desmantelar la fábrica de plástico. Por supuesto. Si estaba en una esquina, esquina que ya no existe porque el edificio se demolió. Lo que era la panadería, que no tiene nada que ver porque la panadería era con leña que funcionaba. No, pero que se fue. ¿Cómo que no tiene que ver si se fue en la explosión? El edificio, no. No tenía que ver con la explosión. Con el origen, tú dices. Exactamente. Porque de inicio se pensó que era el tanque de gasta de la panadería. Sí, en la panadería. El edificio se demuele destruyendo la panadería y matando a las personas que estaban dentro. Pero al lado también había una tienda de materiales de tapicería en donde por lo pronto se sabe que murieron la dueña y su hija dentro de esa tienda. Que como todo material de tapicería es altamente inflamable. Lo que provocó el incendio aún mayor. El incendio que todavía persiste. Ahora mismo, en este momento que estamos grabando, todavía no ha podido sofocar el fuego. Con el temor de que un tanque, un segundo tanque, también propiedad de la recicladora de plástico, de unos 2.500 galones que se encuentra bajo tierra, puede estallar también. Ahora, qué casualidad, ¿no? Una reciclería de plástico que la van a desalojar. No, no, la mujer es la tapicería. De la tapicería, sí. La señora y su hija. Lo de la fábrica de plástico no es una mujer. No, no, pero la fábrica de plástico es que iban a desalojar. Es una de las afectadas. No iban a desalojar a todo lo que estaba en el edificio. Era una de los... Bueno, pero fue en la fábrica de plástico que se dio la explosión o no? Es correcto. Lo que digo, es la casualidad que se da de que la fábrica de plástico que ya la van a desalojar y que al otro día explota. Parecía como que a propósito, tú dices. Bueno, yo no creo que el soldador lo hiciera a propósito. Del dueño, no sabría decir. Es que es una versión, porque eso es una versión. Es una versión que no sabemos todavía. Todavía no sabemos porque no se ha oficializado a través de las autoridades competentes. Pero lo que ha trascendido de los moradores es que el propietario o el administrador de la fábrica de la procesadora de plástico iba a retirar el tanque de gas. Y yo contrató un controlador para que despegue los hierros y eso originó el siniestro. Ahí el tanque explotó, reventó y se armó el incendio. Muchas víctimas. Ahora, ¿qué pasa? Conecta todo, Manacayo. Estamos hablando de que una empresa, una empresa de plástico, funciona en un local público. Evidentemente, fuera de todo lo que es el debido proceso, el protocolo de la perversología y de la seguridad que tiene que ver con una empresa, con ese peligro, que trabaje con un tanque de gas de 500 libras y con otros aterrados de 1.500 como informa. 2.500. Entonces, aparte de eso, tú tienes que eso se va a desalojar para venir a construir una obra municipal, local, del Estado. Ponte en este análisis que te voy a dar. En ese momento que tú decides construir como autoridad local en esa zona un edificio y tú vas a intervenir para desalojar esa fábrica de plástico que está ahí operando de manera ilegal. Si tú no tienes nada que ver con eso, lo propio que tú debes hacer como autoridad es intervenir en esa fábrica. O sea, yo me entero hoy de que hay una fábrica ilegal operando en una zona que yo administro como autoridad local y lo que hago inmediatamente es intervenir. Ok, apáguenme eso, ciérrenme todo y aquí no se mueve un pincho. Y todo el mundo afuera, sí. Y aquí no se mueve un pincho porque yo voy a hacer una obra aquí. O sea, ¿cómo es posible que yo supuestamente voy a hacer una obra y va a venir un ministro al otro día a dar un picazo en una vaina donde está todo el mundo ahí? ¿Tú me entiendes? Todo el mundo ahí. Y donde está el tipo que dice hoy en la noche sacando eso. Esa vaina pudo haber iniciado anoche y explotado hoy con el ministro ahí. Con el ministro ahí, correcto. O sea, ¿tú me entiendes? La magnitud de lo que estoy diciendo de la irresponsabilidad de las autoridades locales. Entonces aquí yo traigo de los pelos y eso es obligatorio que el alcalde tiene que dar una explicación de eso. Claro. El alcalde estaba ahí como un protagonista y el presidente llamándole. El presidente lo llamó y el alcalde cogió la llamada en vivo del presidente. Presidente, estamos aquí socorriendo y buscando todo ese charlatán. Ese presidente, ese alcalde es del PRM. No, este... Obviamente. Bueno, él era del PLD primero hasta 2016. ¿Es un hermano de cosas? A ver, tengo que contar. No, dicen que fue mi libro. Bueno, él tiene un hermano llamado Juan Temito. Tal vez yo, ¿verdad? Mi memoria no funcione bien, pero él tiene un hermano llamado Juan Temito. Bueno, pero el Estado entonces... De los diez hermanos que son... Es uno de los monstruos. ¿Verdad? De los diez hermanos que son, hay uno llamado Juan Temito. José Montaz, pero que escuchen lo que estoy diciendo. Yo hablando de autoridad. No, pero... No, ahora no. No, no. Dame un momentico. Dame un momentico. La autoridad que tiene responsabilidad porque el problema se complica es que no solamente... Yo estoy diciendo que ahora no. Oye, me... No tenía permiso, eso para operar. Pero que no solamente que no tenía permiso, sino que el terreno era propiedad del Estado. Sí, pero hay un paso que no estamos brincando. No estamos brincando un paso. Ya van más de doce muertos. Nos estamos brincando un paso. Oficialmente. Oficialmente. Van de que por diez los muertos, por cuarenta los heridos, más de ciento cincuenta desplazados, y hay veintidós desaparecidos. Que son desaparecidos, tú sabes lo que significa eso. No, esos veintidós desaparecidos tienen muy poca posibilidad. Todavía es el asunto. Todavía no podemos asumir que esos desaparecidos son fallecidos. Pero hay una gran posibilidad. Hay una situación que no estamos saltando, un paso que no estamos brincando. Y es que para hacer el desalojo dentro del proceso de la planificación, o sea, antes de iniciar el proceso se hace un levantamiento. Y entonces se sabe qué empresas son las que funcionan ahí, quiénes son sus propietarios, qué hacen. Y entonces en ese punto debieron detectar que la empresa funcionaba de manera ilegal. De que no tiene ninguno de los permisos y por tanto no hay garantía de que cumpliera ninguna de las normas de seguridad. Esta situación, que no podemos echarle la culpa precisamente a este síndico, porque por el tiempo que tiene esa empresa ahí, trasciende a más de un gobierno. Entonces, quien le permitió meterse, porque no fue instalarse como tal, porque no hay legalidad, quien le permitió meterse, abrir esa empresa ahí, fue otro gobierno que no es este, sería un gobierno del PLD. Pero este, si el otro fue irresponsable o corrupto, este también terminó siendo irresponsable y corrupto. ¿Pero es responsable entonces? ¿Es responsable? Sí, también, también. Sí, pero yo quería, o sea, yo no quería que ustedes lo politizaran de esa manera, sino que vayamos a la responsabilidad. Es la responsabilidad, es la responsabilidad, el mayor responsable del Estado, punto. Sí, pero el Estado de ahora, es decir que el gobierno pasado, que el gobierno de ahora. Bueno, yo no sé cómo medio ambiente no tiene conocimiento de una recicladora de plástico. Que es lo que vos, es la responsabilidad del Estado, que eso no tiene que ver con colores partidarios, es del Estado. Y de la autoridad actual, local. Y también decir que de la tragedia Poliplas no hemos aprendido absolutamente nada. Además, ¿qué hace en pleno pueblo, en el área más productiva, más concurrida de San Cristóbal, operando una empresa de esos ribetes? Igual Poliplas, Poliplas sigue ahí operando en villas agrícolas sin ningún tipo de problema. Y quién sabe si cometiendo inobservancias, quizás las mismas inobservancias, descuido de medidas, que pueden provocar una tragedia similar a la de 2018. O peor. O quizás peor. Entonces, es un gran problema. Es casi endémico esta anomia a nivel de aplicación de las medidas de seguridad. Y de medidas realmente, digamos, no voy a decir disciplinarias, pero sancionadoras de parte del Estado para este tipo de empresas. Eso, eso, eso de verdad es una pena muy grande, que no hayamos aprendido nada de esa lamentable tragedia. Esto es La Quinta Pata, el señor Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Gracias.